Ya lleva siete años durmiendo en la calle, que el ayuntamiento miente, de sobra sabe Dicen que pueden ir a un albergue, que bien mentira, solo unas noches, luego al asfalto los tiran Se creen que no trabaja por vago, pero mucho más que ellos ha currado, ha pasado Por incontables burros basura, no te jode, ahora tendrán la culpa, de seis millones en el paro Pide un trabajo, pero siempre dan largas, necesita un techo, y unos cajones de destroza en la espalda El comedor social está lleno, vuelve al contenedor, pero el cabrón del encargado del super, elegía echó La depresión y la tensión acabaron con la relación con su mujer, como disfrutar el amor sin poder comer El son más lo hundió y sin pagar la hipoteca, sus lágrimas cayeron en estas aceras muertas Desde entonces debajo de un puente o en un cajero, sobrevive temblando, a los grados bajo cero Aguanta malas miradas, insultos, incluso palizas, de niñatos que con sus móviles caros lo inmortalizan Cada día piensa en el suicidio, pero poquísima esperanza, evita que se vaya donde la policía la amenaza Para no recordar la vida que pudo ser y no fue, intenta imaginar el día en que al fin esté más bien Pero viendo el panorama empieza a desesperar, cada vez ve más como él y cada vez con menos edad Aguantó mucho tiempo sin darse a la botella, pero con tanto frío y tanto dolor, ¿cómo no cogerla? Así que ahora pide algo de limosna pa' tener licor, cuando sangran demasiado recuerdos de una vida mejor Si no puede dormir bebe, hasta quedar inconsciente, los días pasan y mover una salida de internet a la muerte Las luces de navidad a su infancia le recuerdan, también a la hipocresía de este asqueroso sistema La gente le echa más céntimos, pero solo le sirve pa' beber más, él quiere currar y es casi imposible Sabe que con lo que gastan ricos en tiendas un día, en un año en su humilde piso vivía Amanece con el cuerpo destrozado, inmovilizado, apenas lo siente por el frío que ha pasado Dos cafés baratos, de máquina en la biblioteca, un poco lo calientan, pero a los ocho cierran Además a veces siente vergüenza y no va, cuando le miran con asco, por oler mal Hoy la han dicho en el comedor social, que igual en unos meses lo pueden colocar en un trabajo Recogiendo fruta a un trasplotado, pero siempre será mejor que sentir hielo en las manos Sabe con falta, pero es la primera ilusión en tanto tiempo, que ni recuerda cuando se acostó sonriendo Sabe que pasará frío y como cada noche ha currucado, pero desconoce que ésta bajará a varios grados Y ahora los ojos se imagina como puede cambiar todo, si consigue un sueldo, hasta se lanza el sueño De volver a estar con su mujer, de la que no sabe nada más, que se fue en busca de futuro a una lejana ciudad Echándola de menos y con lágrimas en la mejilla, se duerme mientras miles de familias brindan Es noche buena, aunque no para demasiadas personas, no sufrirán burgueses por sus víctimas cuando coman Pasan las horas y la temperatura baja a menos siete, los mismos años que lleva intentando ser fuerte Cada vez le cuesta más respirar, pero no se despierta, no responde su cabeza, su cuerpo se congela sin fuerzas Abre los ojos, la piel se le hincha, el corazón apenas late, siente que pierde la conciencia y no logra levantarse Sabe por el poder y me está acabando con su vida, aunque ya acabo con esta, la injusticia capitalista Intenta moverse y calentarse por los sueños en los que aún cree, pero la sangre no le llega al cerebro y ya ni puede pensar El corazón se le para y muere abrazado a su piel, helado, como la sociedad que no entregó la cueldad del capital Su cadáver tirado en el suelo del cajero, por al lado pasan fiestero riendo, no saben que está muerto Y tampoco les importará si se enteran, como no les importa, humanos vivan en aceras Los miles de pisos sin habitar parecían llorar, viendo como esta tiranía niega hasta un hogar Pero un cadáver más, y hacía en el frío suelo, y por robarle, le robaron hasta los sueños Las muertes evitables son asesinatos del capitalismo Como decía Beto Obrecht, hay muchas maneras de matar, negando el trabajo, la calefacción, la sanidad de calidad, la buena alimentación, etc. Y todas se pueden evitar con socialismo, bajo el capitalismo es imposible Rompamos el hielo de tantos corazones, congelados por la televisión Para que un día nadie muera helado en un cajero donde los culpables hacen millonarios